Y ahora vamos al trending topic del día de hoy. Este miércoles se conmemora el 230 aniversario del natalicio de Simón Bolívar. El gobierno y pueblo venezolano realizan actos conmemorativos para rendir homenaje al libertador de América. En el trending topic, con 300 pesos, las personas indican lo que se puede hacer con este dinero. Política Mexicana nos dice, con 300 pesos más otros 200 es la cuota de la Policía Federal cuando te detienen en un retén en el norte del país. ¿De verdad? Y Ariel Sánchez comenta, con 300 pesos vas al cine, cenas y te alcanza para tu cómic. Advertencia, solo aplica para solteros, con novia puede aumentar el triple. Ay, no exageren. Nora Razo nos comenta, con 300 pesos antes comprabas toda la tienda, ahora solo te alcanza para un par de papas. Y un refresco. You Can Do It dice, con 300 pesos te compro unas flores y te canto una canción de amor con mi ronco pecho. ¡Qué romántico! Alberto Aguilar, antes con 300 pesos te sentías inmortal en la escuela, pero ahora te sientes estafado. ¿En serio? Y veamos algunos poemas cortos en Twitter. Edson Stark dice, si vas a estar dando vueltas en mi cabeza todo el maldito día, al menos ten algo de dignidad y ponte algo de ropa. Milo Simpática, las rosas son rojas, las violetas son azules. Los diputados son zánganos sentados en sus curules. Y Tania Rivera dice, la sinceridad siempre nos llevará a odiarnos un poco. Mario Benéz. Pablo Honey, Alex Turner. Bombón, yo te quiero en mi colchón. Y en el hashtag, peores biografías de Twitter, se hace burla de las biografías que tienen los usuarios de Twitter y cómo todas son parecidas. Aquí algunos casos. Hildeberto Martínez dice, uno, follow back, sígueme y te sigo. Dos, exceso de hashtag. Tres, mala ortografía. Cuatro, discriminatorias. Y cinco, fines políticos. Robert Zamora, inserte aquí cualquier cosa que esté de moda solo para conseguir seguidores. Abril Salcedo, rara, histérica, bipolar, amo la Nutella, la lluvia y soy berrinchuda. Alexandro Valcarcel, rara, bi16, fotógrafa profesional, believer, me encanta la Nutella. En Veracruz, un comandante de la policía asesinó al alcalde de Aquila, Jerón. Jerónimo Manuel, tras una discusión en una fiesta. La procuraduría local detuvo al agresor e investiga las causas que originaron los hechos. Este día se dio a conocer el nombre del hijo varón de los duques de Campeche. El pequeño se llamará Jorge Alejandro Luis y recibirá el trato de... ¡Al! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!